Buenos días a todos, muchas gracias por estar conectados. Vamos a asistir ahora a una conferencia sobre formación de posgrado en informática biomédica y la experiencia del primer departamento académico en Estados Unidos. Los disertantes son Julio Facheli, que es vice-chair del Departamento de Informática Biomédica de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, y trabaja en proyectos relacionados a informática traslacional e investigación clínica. Hace más de 30 años que está involucrado en la educación y mentoring de estudiantes de doctorado de la universidad. Y Damián Borbolla, que es profesor del Departamento de Informática Biomédica de la Universidad de Utah, director del programa de maestría y vice-chair de educación. Trabaja en proyectos relacionados a estándares en salud y sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Les agradezco a ambos disertantes muchísimo su deferencia de compartir esta experiencia con nosotros y la pantalla y el micrófono de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder presentar las actividades de nuestro departamento en esta conferencia. Primero voy a contarles un poco de la historia del departamento. El Departamento de Biomédica e Informática es el primero del mundo y además otorgó el primer Ph.D. en Informática Médica en 1965. Nuestros profesores y graduados han desarrollado la mayoría de los sistemas iniciales de salud como Help, Help2, CCS, Vista. Y ahora que hay más sistemas comerciales, nuestros profesores siguen trabajando en mejorar esos sistemas. También nuestro departamento desarrolló the Utah Population Data Base, que es una de las genealogías más grandes del mundo. Nuestros profesores se han dedicado a fundar nuevas compañías en las que incluso se encuentra Miria Genetics, que descubrió de BRAC1 y BRAC2, que son dos genes muy conocidos por el cáncer de mama. Y Homer Warner y Rick Garner, que fundaron el departamento, recibieron The Morris Collin Award of Excellence for Lifetime Achievement in Medical Informatics. Acá en la figura está Homer Warner, Rick Garner y Alan Pryor, que son los fundadores del departamento. Como pueden ustedes ver, las computadoras de esos tiempos, mainframes. Acá hay varias referencias si están interesados. Primero voy a hablar yo sobre el programa de doctorado y Damián me va a seguir explicando cómo encaramos el máster que también ofrecemos. Esencialmente el programa de doctorado, el foco es la investigación y el avance de la ciencia de informática. En cambio, el máster tiene más, entrena gente para el desarrollo profesional y a la aplicación de la ciencia. El programa de estudio de doctorado es fundamentalmente diferente. Nosotros esperamos que los alumnos se dediquen full time al doctorado. Para eso reciben un estipendio de cerca de 27 mil dólares, incluyendo el seguro de salud y la matrícula. Y los fondos para esto se reciben por un training grant o por grants de research que tienen nuestros profesores. Julio, aclará que esos son anuales, porque en Argentina se usan 27 mil dólares por año. Y vamos a tener un aluvión de aplicaciones. Sí, 27 mil dólares por año. En general, la gente que trabaja en el training grant tiene más flexibilidad, porque los fondos son precisamente para el training. En cambio, si uno trabaja en un research grant, tiene que estar mucho más focalizado en el propuesto que se ha hecho en el grant. Así que hay ventajas y desventajas. La única restricción es que los training grants de la NIH requieren que uno sea residente en los Estados Unidos. El programa de doctorado, en general, tiene menos clases y más trabajo de investigación. Las clases básicas se toman en el primer año y después de eso se sigue con un examen comprensivo de toda la fundación básica. Son cuatro o cinco clases. El resto de las clases son más específicas del proyecto y están determinadas por el comité del alumno. Y después eso sigue con un examen clasificatorio en que el alumno tiene que presentar el proyecto de investigación. Normalmente nosotros queremos que los alumnos terminen con entre dos y tres publicaciones y después finalmente tienen que defender la tesis. Algunos ejemplos de estudiantes que han finalizado en los últimos días, que les da una idea de los temas de investigación en que nuestros alumnos de doctorado se involucran. Tiago Coliccio, que vino de Brasil, estudió, desarrolló nuevos métodos para tratar de entender el impacto de implementar una tecnología en un healthcare system. Tiago lo hizo esto en Intermountain Health, que estaba cambiando de un sistema Homebrew al sistema Cerner. Y acá tienen dos publicaciones donde pueden ver con más detalle el trabajo de Tiago. Tiago ahora es profesor en University of Alabama, Birmingham. Lance Flinger trabajó en nuestro laboratorio tratando de entender la uncertainty quantification en biomédica informal. Como cada vez usamos métodos de simulación y de análisis más complejos, es importante saber con qué precisión estas cosas se hacen. Acá hay dos papers que sacó Lance. Lance te hizo un postdoc en City of Hope y ahora está de vuelta en Utah como Research Scientist en Intermountain. Intermountain es una de las organizaciones de salud más grandes en Utah. Rolando Hernández hizo su trabajo de undergraduate en la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, y está terminando su doctorado trabajando en estructuras biomédicas, estructural bioinformatics. Esencialmente él está tratando de desarrollar métodos para entender cómo la configuración en tres dimensiones de las proteínas cambia cuando hay una mutación patogénica, algunos papers que hemos publicado con él sobre melanoma y osteoporosis. Rolando cuando termine va a ir a hacer un postdoc a la Universidad de Edinburgh. Jim Rangwen también trabajó en un tema muy similar, usando métodos de predecir las estructuras tridimensionales de proteínas, en lo que se llaman de PolyQ o Polyglutamide Repeat Diseases, de Huntington Diseases, el más conocido de estos, pero estos son diseases en los cuales el segmento de Polyglutamide se agranda y producen severas ataxias. El trabajo de dos publicaciones que Jim Rang hizo antes de ir, Jim Rang ahora está trabajando como Research Scientist in 23andMe, en California. Y el último ejemplo, Richard Branshaw, con Richard nosotros desarrollamos un método para tratar de entender la diferencia entre diferentes textos usando The Concept Bag, que es un método similar al Word Bag, con una extensión. Acá está la publicación, una de las publicaciones de su tesis, y RichNow trabaja en nuestro departamento como Research Scientist. Finalmente, algunas de las oportunidades laborales para nuestros graduados de doctorado, tenemos gente que va a la academia, como dije, Mayo Clinic, Medical University of South Carolina, Alabama, algunos van a hacer consultorías como Accenture, y muchos van como científicos, Data Scientist y ese tipo de cosas. Una de mis alumnas ahora está en BioFire Defense, que es una empresa de diagnósticos. Todo esto se da un panorama de cómo es y cuáles son las oportunidades de hacer investigación en parte del doctorado. Y ahora Damián va a contarles del programa de máster. Damián. Sí, justo recibí un cartel de unirme a un breakout room, pero no necesito, ¿no? ¿Sigo por acá? Sí, seguí por acá, por favor. Ok. Entonces, como les comentaba Julio, la idea que tenemos nosotros en Estados Unidos, la educación está dividida en lo que es undergrad y postgraduados. Nuestro programa es específico de postgraduados, o sea, tienen que venir estudiantes que terminaron el college, que son cuatro años previos a poder comenzar estos programas de graduados. Y en general estos programas se dividen en los doctorados o Ph.D., como comentaba Julio, y en los máster program. Hace unos años el foco de estos máster también era un poco en investigación. Muchos hacían una tesis de investigación, donde el foco era investigación. Y en los últimos años, un poco también apoyado por la demanda que hay de trabajos en el área de informática en salud, el foco de estos programas de formación fue migrando un poco más a la educación profesional, a incorporar habilidades y ayudando a los graduados a que tengan las habilidades como para poder desarrollarse profesionalmente en distintos ámbitos, como algunos de los que comentaba Julio ahí, también son compartidos por los graduados de los máster program. Entonces lo que hicimos nosotros en el programa hace algunos años es armar tres tracks que son los que... ¿Pasa la presentación? Está bien, no, está bien. Tres tracks, uno que es específico a lo tradicionalmente de informática clínica, uno que nosotros llamamos data science, que es más con el análisis de datos, más que nada datos clínicos, y el tercer track que es sobre bioinformática, que también tiene mucho relacionado al programa de data science, pero está mucho más enfocado a los datos genéticos. Pero muchas de las técnicas que se utilizan son similares. También para la generación de este currículum incorporamos el feedback de nuestros profesores, que son como los expertos en el área, y algo que fue nuevo para nosotros es incorporar el feedback de la industria, de las compañías que están contratando a estos estudiantes. Y entonces se creó un board, un grupo de compañías que nos asesoran al departamento, y específicamente al programa de la maestría asesora con respecto a cuáles son las habilidades, los tópicos que los estudiantes tienen que aprender en el transcurso de este programa. Y un poco también de los tópicos que incorporamos están definidos por los requerimientos que tenemos con respecto a la acreditación del programa, que están definidos por AMIA, que es la organización profesional de los informáticos biomédicos, que define estos 10 competencias que tenemos que seguir. Ahora sí, Julio, si quieres pasar. Y estos son los cursos que los estudiantes toman en los tres tracks que les comentaba. Este es uno de los tracks, que es el de informática clínica. Tenemos algunos cursos que son core o fundacionales para todos los estudiantes, y ahí les enseñamos algunos tópicos relacionados a la programación, al manejo de bases de datos, a estadísticas. Y también tenemos algunos cursos fundacionales como informática biomédica, cursos como salud pública, informática y a nivel poblacional o population health. También tenemos el curso de estándares. Hay unos cursos que son más relacionados al modelado de procesos y el quality improvement. También tenemos cursos relacionados al manejo de text processing, que es como el entendimiento del lenguaje natural. Cuando los médicos escriben en las notas clínicas, hay sistemas que pueden detectar qué significan y estructurar esos datos que están en texto libre. Tenemos cursos de Clinical Decision Support, que es una de las áreas donde nuestro departamento es reconocido mundialmente, con faculty como Ken Kawamoto y Lerner del FIOD. Cursos en Human System Interaction. También tenemos un grupo grande que trabaja en el desarrollo y en la evaluación de sistemas, haciendo estudios de usabilidad. Análisis de sistemas e implementaciones. Liderazgo, esos son temas que también están definidos por nuestro ente acreditador. Arquitectura. Y después lo que tenemos son cursos que son más prácticos, que llamábamos practicum. Y ahí pueden trabajar en algunos proyectos que tenemos nosotros los profesores, que algunos son más relacionados a la investigación, otros son más operativos. Pero pueden trabajar con nosotros o también pueden trabajar en algunas empresas a modo de internships y que eso también facilita un poco la inclusión. Muchos lo que hacen es, si hay alguna de las empresas que son parte de nuestro board, de nuestro grupo asesor, y ellos ofrecen lugares para hacer prácticas, lo que hacen estos estudiantes, si están interesados en trabajar en algunas empresas, es ir a hacer cuatro o cinco meses de rotación ahí, trabajando con el equipo que está desarrollando algunos de esos sistemas. Y en general lo que ocurre es que al final de ese transcurso, muchas de estas internships o prácticas se transforman en oportunidades de empleo para estos estudiantes. Entonces, es una situación que genera un beneficio para las empresas, porque tienen un estudiante que ya conoce cómo trabaja la empresa, y al mismo tiempo es un beneficio para el estudiante porque al terminar el programa tiene un empleo en una empresa que está interesado en trabajar. Si querés, Julio, pasa a la siguiente. Este es otro de los tracks, nuestro track de bioinformática y de ciencia de datos, están mucho más orientados a lo que es la programación. Entonces, en estos tracks tenemos el curso de programación es mucho más avanzado, y también tenemos un convenio con el departamento de computación, la escuela de computación, y los estudiantes toman algunas clases ahí, como la introducción a Data Science y la visualización de datos, que también es uno de los cursos que se toman en la escuela de computación. Si querés, pasa a la siguiente. Después muchos de los cursos son compartidos, son similares, y como siempre tenemos este core, que está definido por AMIA, que todos los tracks lo tienen que cumplir, porque es lo que nos permite acreditar el programa y saber que todos los estudiantes se gradúan con esa base compartida de conocimiento, y que todos lo comparten. Si querés, pasa a la siguiente, Julio. Cinco minutos, Damián. Ok. Ella es un poco la estrategia que les comentaba, y que es distinta a lo que comentaba Julio en la formación de doctorado, donde los estudiantes tienen mucha más libertad en cómo se forman, y un poco los cursos y los proyectos en los que trabajan están definidos con su comité de doctorado. En el máster está mucho más definido, y lo que tratamos de hacer es esta idea de pipeline, donde los estudiantes, dependiendo del background que vienen al programa, pasan por nuestro currículum, participan en estas experiencias prácticas, donde pueden estar trabajando en compañías, experiencias en terreno, y todo esto definido con las compañías que forman parte de nuestro grupo asesor. Al graduarse pueden trabajar con estos tres perfiles. Un perfil más de informático clínico, por ejemplo, pueden trabajar en Intermountain, o en nuestro sistema de salud, la universidad también tiene su propio sistema de salud. Intermountain es el más grande empleador en Utah. como científicos de datos, por ejemplo, como en Hell Catalyst, que también es una compañía grande acá que hace análisis de datos. Tenemos estudiantes, muchos estudiantes que están trabajando en esa compañía. Y BioFire, también Rehab, también RIP, que son compañías más de análisis de datos genéticos. También los estudiantes que están trabajando en el track de bioinformática, pueden ir a trabajar en estas compañías. Julio Paz. Un rol importante que también tiene este board y nuestro programa es generar lugares donde estudiantes y estas compañías pueden interactuar. Hace un par de años teníamos seis, siete compañías que fueron los que fundaron el board de las industrias. Y hoy tenemos 23 compañías. Muchas de ellas son, por ejemplo, el Departamento de Salud del Estado, el Departamento de Salud de nuestro county, que sería como nuestro partido, la ciudad. Y muchos estudiantes van a trabajar a esos lugares, dando soporte, por ejemplo, ahora con COVID. Hay mucha necesidad de análisis de datos. Tenemos estudiantes que están trabajando en el Departamento de Salud. Y también tenemos compañías chicas. Hay compañías que son de una o dos personas. Y otras compañías que son mucho más grandes, como el Catalyst. Y tenemos estudiantes que trabajan en todas ellas. Y la idea de estos eventos que organizamos en general una vez por semestre es generar esa oportunidad donde los estudiantes conozcan a las compañías y las compañías puedan conocer a estos estudiantes y se genere esta relación donde a futuro pueden generarse oportunidades para que los estudiantes trabajen ahí. La siguiente. Y estos son un poco los números. Como algo interesante a compartir es que todos nuestros estudiantes, digamos, de hecho, muchos consiguen trabajo previo a terminar el programa. Hay mucha demanda de informáticos biomédicos. Todos están, o muchos ya vienen trabajando, o enseguida consiguen trabajo apenas se gradúan. Los números, como pueden ver, fueron aumentando. Nosotros hoy en día tenemos alrededor de 60, 70 estudiantes de maestría en el programa. Y es un número que, digamos, nos sentimos cómodos manejando. Y más o menos es el número que tenemos planificado mantener. Pero como pueden ver, el número de aplicantes va aumentando año a año, un poco también relacionado a la alta demanda que hay de trabajo. Y las oportunidades, los sueldos en general, son mucho mejores por ahí que otros programas de maestría, como puede ser un máster en administración de salud o un MBA. Creo que las oportunidades acá son mucho más, a nivel financiero, son mucho más positivas que otros programas de maestría. La siguiente. Así que un poco resumiendo, y Julio, si vos querés acá también podés acotar, porque un poco traté de resumir los dos programas. Tenemos, como comentaba Julio, el primer programa de doctorado de graduados de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una historia. Y eso es una de las cosas más interesantes de trabajar en el departamento. Es que hay contactos por todos lados. Hay gente trabajando en cualquier... Acá en Salt Lake City, en la ciudad, es increíble las compañías que se fundaron desde el departamento. Pero hay graduados que están trabajando en distintas partes del mundo. Y eso también permite esta interconexión y relacionarse con distintos departamentos académicos y también con compañías. Como les comentaba, hay una alta demanda para los graduados, tanto en la industria como en el ámbito académico. Eso es muy competitivo, porque profesores están aplicando cuando se genera algún puesto. Uno también compite con la industria. Obviamente los sueldos en la industria son mucho mejores que en un ámbito académico. Y algo que me parece importante resaltar es generar un buen clima entre los estudiantes, los que participan en el programa, y los faculties. Como que el departamento de informática biomédica acá en la universidad generó esa relación que se mantiene a lo largo del tiempo. Y eso permite, por ejemplo, que tengamos 23 empresas, porque muchas de estas empresas fueron generadas por graduados del programa. Que siguen involucrados, que siguen dando feedback, empleando a nuestros estudiantes. Porque, digamos, a lo largo de la historia se mantuvo una buena relación. Y es como una relación muy transparente y muy positiva. Así que eso es todo. Sí, es la final. ¿Estamos con tiempo? Sí, muy bien, Damián. Excelente. Muy bien, Damián. Muchas gracias. Y muchas gracias también, Julio. Excelente presentación. Y la verdad que muy contentos de que puedan mostrarnos la experiencia de ustedes en la Universidad de Utah, y en el departamento en particular. Con tanto tiempo de historia y con tanta cantidad de graduados. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Sí. Quiero transmitir algunas preguntas que me pasaron. Preguntas quizás a las cuales están acostumbrados. Son una serie de preguntas de interés de gente que me ha pasado por las redes. La primera es si tienen algún plan de becas. Porque me imagino que esta pregunta ya la habrán escuchado muchas veces con los estudiantes. Y sobre todo por el tema del esponsoreo de visas. Son las dos preguntas que me hicieron. Nosotros solamente admitimos estudiantes de doctorado a los cuales le podemos dar el estipendio y cubrir todos los costos. La excepción es algún alumno que trabaja en algo. Pero en general, los estudiantes de doctorado son todos con fondos provistos por el departamento. Yo creo, Damián, corregime si estoy equivocado. Pero el programa de máster, nosotros en general no proveemos ningún... ¿No hay fondos para los másters? No, tenemos algunos convenios. Por ejemplo, nuestro sistema de salud. Hay un grupo, el grupo de Data Science en la universidad. La universidad contrata como un internship. Entonces, al estar contratado, uno tiene la oportunidad de... Si trabaja más de 20 horas... Tiene un modelo de pasantías para Argentina. Claro, es como que no tienen que pagar el tuition de la universidad. Pero bueno, tienen que trabajar esas 20 horas en el departamento. Algo que me parece importante resaltar, Fede, es esto que comentaba Julio. Porque eso por ahí muchas veces no se entiende. El programa de doctorado es 100% financiado, ¿no? Están estos training programs, como en NLM, que es solo para ciudadanos americanos. O también, digamos, gente que tiene Green Card. Pero hay muchas otras fuentes de funding que permiten que la gente pueda hacer un doctorado en la universidad. Claro. Por eso preguntaba por el sponsorship, o el patrocinar las becas. Salvo que seas ciudadano con Green Card, vas al NLM y si no, podés entrar por doctorado siendo extranjero. Sí, y ahí es otro tipo de visa, sería de visa estudiante. Visa estudiante. Y con respecto a la última pregunta... No, 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 disculpame. Julio, podés dejar de compartir la pantalla, por favor, así los vemos. Está tan amable, gracias. Disculpame, Fede. Sí, perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Y la otra pregunta, por respecto a esa plantilla que tienen de compañías asociadas que podrían llegar a dar trabajo o ayudar a la inserción laboral de los egresados, ¿tienen algún tipo de convenio con países latinoamericanos como para hacer alianzas de relaciones, interships o algún esquema de fellowship? La mayoría de esas empresas son locales. Hay algunas que son, digamos, que tienen impacto nacional. La verdad que no pensamos... Sí, lo que tuvimos es oportunidades donde por ahí un estudiante internacional que se graduó ahora el semestre pasado, este board, trabajó con él y, digamos, consiguió trabajo porque justo estar en una situación con la pandemia era una situación medio crítica. Y la verdad que cómo se comportó esta compañía, digamos, el contacto que tenían y cómo lo ayudaron a que el estudiante consiga... Subsistencia. ...trabajo en ese lugar, sí, fue increíble. Es como que... Perfecto. Esa ayuda estuvo buena. Pero sí, creo que no tenemos ningún... Pero bueno, se pueden crear. No sé. No es cuestión de averiguar qué se puede hacer. Perfecto. La verdad que muy interesante y muy completo el esquema y el repertorio, el porfolio que presentan. La verdad que muy bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más del público presente? No, básicamente sinteticé las preguntas en... Los comentarios y las preguntas en la línea de cómo interactuar desde Latinoamérica, sobre todo Argentina en particular, para poder proyectarse. Pero bueno, creo que la han respondido muy bien Julio y Damián. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y en honor al tiempo, vamos a terminar acá en cinco minutos. Vamos a comenzar con la siguiente conferencia. Quiero agradecerles personalmente, tanto a Julio como a Damián, la diferencia de habernos mostrado su experiencia. Y agradecerles también por responder a las preguntas de Fede, en este caso, que las resumió muy bien. Y bueno, quedan en contacto a través de... Los invitamos a quedarse a la charla de Diego Kaminker, que empieza 11 y 45, y a interactuar con el resto de las personas a través de la plataforma de TeamConf, o a través de networking, a la plataforma de TeamConf, o a través del mismo chat del Zoom, en el cual se pueden quedar, si ustedes lo desean. Así que ponemos una platita durante cinco minutos para permitirle a todo el mundo hacer sus anuncias de housekeeping. Y nos quedamos esperando, entonces, a la conferencia del T45 de Diego Kaminker. Muchísimas gracias nuevamente, Julio y Damián. Muy amables. Un gusto. Gracias. Tienen el email para contactar. Vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.